Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito, te envío un gran saludo. Buen día, buena tarde, buena noche, de acuerdo a donde me estés viendo y escuchando. O escuchando, hoy quiero presentarte algo que nos es súper útil a toda la gente que nos dedicamos al marketing online, la gente que hacemos nuestra vida con los negocios por internet. Y es cómo hacer un funnel rápido para un producto de afiliados. Es muy sencillo, ya lo verás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Pues muy fácil, lo primero, lo que no debes hacer. Y que mucha gente lo hace. Tú tienes tu oferta, ya la elegiste, haces publicidad con lo que sea. He puesto Facebook Ads, por poner un ejemplo, pero puede ser Facebook, Google, en Display, en Yahoo, en lo que quieras. Haces tu publicidad y las mandas directamente a la oferta o a tu sitio web. Eso es lo que no debes hacer. ¿Qué es lo que sí tienes que hacer y qué es lo correcto? No porque yo lo diga o porque lo digan otros gurús o porque lo hayas visto en todos los vídeos en internet, sino porque funciona. Eso realmente funciona. Tú haces tu publicidad, Facebook, Google, lo que sea, lo que quieras. Los envías a una página, que es un squeeze page. Luego una página puente o el bridge page. Y por último a una página de gracias que será tu oferta. Esta, aquí vamos a tener la oferta. Una vez que nos has capturado, pues ya tienes la opción de darles un seguimiento con email marketing y tener más oportunidad de conversiones. Entonces, todas estas cosas te las suele dar el creador de la oferta, pero puede ser que no. Bueno, ¿qué necesitas para que todo eso funcione? Un dominio, hosting, un constructor de landings o páginas web y un autorrespondedor. Todo esto te cuesta un dinero, desde luego. Y tú dirás, bueno, pues es que un euro del dominio o 10, dependiendo de lo que sea. El hosting, que ya no es tan barato, un buen constructor de webs y el autorrespondedor. Bueno, nos ponemos por un pico bastante interesante. Sin embargo, puedes comprar todas estas cosas por separado o bien hacer lo que ya hago, que es obtener todo junto con Builderal, que es una plataforma que ya lo tiene todo. Y, ¿qué necesitas para generar todo tu funnel de ventas? Elegir una plantilla, adicionar el producto, crear tu lista, conectar tu dominio y estamos listos para promocionar. Bueno, vamos a verlo en directo para que veas qué rápido y fácil es esto. Me voy a ir ahora mismo a la plataforma de Builderal y vamos a empezar a trabajar creando el funnel completo y desde cero. A ver, aquí estamos en mi Builderal. Ya estoy dentro. Y lo que quiero que veamos es lo siguiente. Mira, te vas a la parte de constructores para ir muy rápido. Constructor responsivo para que sea completamente amigable con los teléfonos móviles. Mi sitio responsivo, si nuevo, le vamos a dar un nuevo sitio responsive. O responsivo, si lo tienes en inglés, bueno, dirás responsive. Vale, y aquí tienes un montón de funnels, un montón de categorías. Lo que nosotros vamos a ir es directamente a Sales Funnel. Hay muchas cosas que explorar, pero iré muy rápido directamente a lo que vamos. Y vamos a elegir Bridge Funnel, que es con lo que nosotros haremos nuestra oferta de afiliado. Le vamos a dar clic en Bridge Funnel. Nos aparecerá el Bridge Funnel. Le vamos a dar clic en editar. Y en editar vamos a hacer todo lo necesario para que nuestra oferta sea buena. Ahí está. Esta le digo que no, que ya lo sé. Alerto. Por favor, configura la información de tu email marketing. Ok, lo voy a cerrar de momento. Y esta es la página Bridge Funnel. El embudo, vamos. Fíjate que aquí dice OptinFlat. Le voy a dar clic. Y aparecen más páginas. Viene el disclaimer, la política de privacidad, los términos del website, el OptinFlat, que es esta que está haciendo tú aquí. El Bridge Page y el Offer Page. ¿Qué vamos a usar nosotros? El Optin, que es esta. El Bridge Page, que veremos ahora lo que es. Y la página de la oferta. No, porque esta página de la oferta va a ser la página de la oferta de afiliado. En este caso voy a usar ClickBank para que veamos el ejemplo. Es un ejemplo, no lo olvides. Bueno, me posiciono en el OptinFlat. Click. Esta es la estructura. Bueno, vamos a empezar a trabajarla. Yo esto no lo quiero, así que le voy a dar clic en el botón verde, botón derecho. Y aquí a borrar, fuera. Esto no lo quiero. Botón derecho. Perdón, botón derecho aquí. Y eliminar a la papelerita. Y ya está. Yo aquí lo que voy a hacer es otra cosa. ¿Ves? Vamos a editar rápidamente. Bueno, primero hay que elegir el producto que vas a promocionar. Yo, insisto, cogí uno de ClickBank. Este es mi cuenta de ClickBank. Yo ya lo elegí. Así que voy a ir muy rápido porque es para el ejemplo. ¿Vale? Y el producto que he elegido es este. Que es la cocina anabólica. Por ejemplo. No es que yo lo vaya a promocionar. Es un ejemplo. ¿Vale? Y aquí tienes todas las herramientas de promoción de esta persona de la cocina anabólica. ¿Vale? Y tienes e-book covers, banner ad, pdfs que tú los puedes poner con tu nombre, autoresponder, text, bla, 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 bla. Yo lo que voy a hacer es coger el e-cover de un producto. Este. De 10 más anabolicius. Haciendo la referencia que son anabólicas y deliciosas recetas. Y ya está. Y esto es lo que voy a poner aquí. En mi imagen. ¿Vale? Entonces voy a coger la imagen. Aquí. Le voy a decir que quiero una imagen con el símbolo de más. Una imagen. La voy a coger. Y aquí la voy a cambiar. Voy a cogerla porque ya la descargué. La tengo en el ordenador. Y la voy a subir. ¿Ves? Upload. Y lo vamos a poner. Reporte Medium. Lo abrimos. Como ves es muy fácil. Las comprime para que no pesen. Comprimiendo. Y en cuanto acabe. Esto es en riguroso directo. Así ves cuánto tiempo te toma hacer un embudo rápido para un producto de afiliado. Una vez que ya lo tienes seleccionado claro. Una vez que lo acabo de comprimir. Le doy click. Y le doy a confirmar. Y ya lo tengo aquí. Lo pongo al tamaño correcto. Porque esto es muy muy grande. ¿Ves que tiene aquí unos tiradores blancos chiquititos? ¿Se pone una manita? Pues eso es para que lo hagamos más pequeñito. Así pequeñito. Entonces me está poniendo aquí constantemente el aviso. Te pedimos que esto entre dentro del cuadro. Va a entrar. Aunque sigue siendo muy grande. Ahora sí. Claro que lo voy a hacer muy pequeñito. Tú de momento olvídate de estas líneas de guía. Que no te estorban. Ahí está. Ya está. Una vez que lo tenemos ahí la imagen. Fíjate que aquí viene el disclaimer. Bla bla. Para que tú lo puedas poner. Si te hace falta. ¿Vale? El logotipo lo pones tú cuando quieras. Yo ahora mismo no lo voy a poner. Y aquí el titular. Que sería. Fíjate que fácil. Es. En mayúsculas. De. Mosul. Cooks. 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 Ay. Sin más. Y luego aquí le ponemos un subtítulo. El que tú quieras. Vamos a poner por ejemplo. Yes. Most. Annabolicius. Recepicio. Recepicio. Si quieres. Si no. No. Y ya está. Si quieres lo quitas. Si no. No. Y ya está. Ya lo tenemos. Lo mismo aquí. Y vamos a poner. Long. Load. No. Me quito esto. Aquí le vamos a poner. Just enter your data below. Y lo tenemos. Ya está. Y aquí. Yo te decía al principio. Que teníamos que poner un autorrespondedor. Vale. Pues clic. Doble clic. Y que vamos a hacer aquí. En este autorrespondedor. Verás. Voy a darle botón derecho. Le voy a dar a configurar. Me dice que. Guarde antes de hacer nada. Entonces le voy a guardar. Save. Le voy a poner. 10. Con key book. Por ejemplo. Así. Ya está guardado. Ahora sí. Ya me dice que ha guardado. El Optinflat. Save. Ok. Botón derecho. Configurar. Y me va a pedir. Que elija. Un. Autorespondedor. Para mi campaña. Este. Es gratis. Con. Vinderal. Así que yo voy a elegir esto. Tú puedes elegir. ActiveCampaign. El Chips. Enlane. Bla 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 bla. Y es muy muy sencillo. O incluso otras plataformas. Si tú tienes el HTML. Lo puedes hacer. Yo. MyLimbos. Me dice. Que. En qué tipo de. Lista. Ninguna de estas. Yo quiero una lista nueva. Así que lo voy a dar a cerrar. Me voy a ir. Aquí. A. Builderal. Me voy a ir. Al. Email. Marketing. Automatización. Entro. A la plataforma. De MyLimbos. Aquí. Y dentro de MyLimbos. Voy a hacer. Una lista nueva. Listas. Están las listas. Y. Vamos a poner. Como no hay ninguna. Le voy a crear una nueva. Que se va a llamar. Nombre de la lista. 10. Koking. Book. Por ejemplo. Nombre a mostrar. Betty Romerito. Ahí está. La descripción es para ti. Ellos no la ven. Pero. Vamos a poner aquí. The best. I use me. The best. Ten. Koking. Book. Koking. Cook for. Mussel. Book. Inverse. Por ejemplo. Doble opt-in. O sencillo opt-in. Si quieres el doble. Pues. Ya sabes que tendrás que confirmar. Si estás en Europa. No puedes elegir el single opt-in. Si estás en cualquier otra parte del mundo. Si puedes elegir el single opt-in. Vamos a poner para efectos prácticos. Single opt-in. Vale. Y etiquetas. Vamos a por ejemplo. Book. Cooking book. Y así yo sé. Que esta gente viene del cooking book. Y ya está. Le doy a siguiente. Estoy creando la lista. Sin más. Para poder elegirla. Ya está guardado con éxito. Que campos. Correo. Ahí está. Y. Si quiero más. Pues lo voy a poner. Ves aquí viene email. Email. Y le voy a poner uno más. Que es el nombre. Primer nombre. Y ahora me aparecerá aquí abajo. El primer nombre. Puedo poner GDPR. Para la gente que está en Europa. O que estamos en Europa. Y ya está. Campo de texto. Ahí está. Voy a guardar cambios. Y una vez guardados los cambios. Ves. Campos 2. Me abre esto. Yo ya no quiero esto. Esto es para que sea el email de bienvenida. Gracias por suscribirte a la lista. Bla bla bla. Para mí está bien. Es suficiente. Guardo el siguiente. Terminado. Guardado con éxito. Si me voy a las listas. Listas. Ves que aquí me aparece. 10 cooking book. Ya que la tengo. Me voy aquí. Me voy a configurar nuevamente. My inbox. Y ya me aparece. 10 cooking book. ¿Has visto que fácil? Le doy clic a 10 cooking book. Ya está. Y en get instant access. Le voy a cambiar la URL. Change URL. ¿Qué voy a poner? Aquí voy a poner. Cuando quieran entrar. Una dirección web. ¿Qué dirección web? No. Esta no es. Perdona. No es la dirección web. Es una página. ¿Qué página? Los voy a mandar a la página Bridge. Ya está. Que lo abra en la misma pantalla. Ok. Cuando ya se lo hayan confirmado su suscripción. Como yo le puse solamente single opt-in. Lo que voy a hacer. Es enviarlos también. Al Bridge Page. A mi página Bridge Page. Ok. Ya estamos. Cuando se borren. Pues no voy a hacer nada. Pues se han borrado. Y ya está. Lo voy a confirmar. Aquí yo puedo seleccionar el idioma. Pero como estoy trabajando un producto en inglés. Lo voy a dejar en inglés. Podría pasarlo en español. Si estuviera trabajando en español. En portugués. En hebreo. En italiano. Bla bla bla. Confirmamos. Ya está. Ya está listo. Esto es la parte complicada. Listo. Cuando ya está. Le doy a guardar. Siempre recuerda guardar. Porque si no puedes perder todo tu trabajo. Y me voy. Al Bridge Page. Que es la que vamos a trabajar ahora mismo. Y en el Bridge Page. Aquí yo le voy a presentar la oferta. Y aquí le voy a poner la oferta. Que será. No sé qué es. Es esta. El producto es. Anabolic Cooking. Pero eso es el e-cover. Bueno vamos a ponerle. Esta. Anabolic Cooking. Aquí. Ves. Queda muy feo. Así que lo voy a escribir. Anabolic. Cooking. Book. No voy a hacerlo más grande. Porque si lo hago mucho más grande. No me entrará correctamente. En mi dispositivo móvil. Así que simplemente lo voy a subir un poquito. Ves. Cuando está en ese tono azul. Es que está dentro de las marcas correctas. Si no. El tono azul desaparece. ¿Ves? Tiene que estar dentro de esta parte azul. La meto. Y ya está perfectamente. Y aquí. Le voy a poner. Un vídeo. Que el mismo productor me da. Que es este. Vídeos. Ahí está. Me pone los vídeos. Vídeos. Cómo hacerlo. Yo me voy. A su canal de YouTube. Y. Dentro de este vídeo. Le voy a dar a compartir. Voy a copiar la dirección. Me voy al constructor. Y aquí. Le doy a configurar. Con el botón derecho. Quito este. Pongo el mío. Puedo dejar permitir. Pantalla completa. Auto play. Loop. Display controles. Hay mucha gente que no le gusta poner los controles. Yo odio que me quiten el control. Así que yo siempre lo dejo. Yo quiero. Poder adelantar el vídeo. Pararlo. Echarlo para atrás. Y eso. Si no tengo los controles. No puedo hacerlo. Así que yo lo dejo. Algunos. Les gusta el auto play. A otros no. Yo lo dejo sin auto play. Para que la gente pueda decidir. Si lo ejecuta o no. Muchos. Dicen que es mejor el auto play. Pero bueno. Cada uno. Como quiera. Les doy a confirmar. Ya me aparece inmediatamente. El. El vídeo. Veo. Y en la parte de aquí abajo. Ves que tiene más cosas. Lo que yo no quiero. Lo quito. Botón derecho. Fuera. Este renglón no lo quiero. Botón derecho. Fuera. Listo. Ahora esto. Yo no lo quiero. Ahora mismo no lo quiero. Porque estoy haciendo rápidamente. Este. Esta muestra. Así que botón derecho. Fuera. Botón derecho. Fuera. Botón derecho. Fuera. Botón derecho. Fuera. Ya esto fuera. Estos tampoco los quiero. Fuera. 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 Ves que fácil. Es súper sencillo quitar cosas. Ponerlas. Es igual de sencillo. Fuera. Fuera. Y este fuera también. Y ya está. Este espacio lo voy a dejar ahí. Porque sí que me gusta. Luego vienen los mismos enlaces a las políticas. Y ya está. Y aquí. En donde dice Get Started. Voy a editar el botón. Texto. Wind. Joke. Body. Today. Por ejemplo. No confirmo. Botón derecho. Apariencia. En la apariencia yo le puedo poner el tamaño de la fuente. El subtítulo. Blah, blah, blah. Lo primero es la fuente. La quiero. Lato black. Por ejemplo. Y super grandota. Ves. Por ejemplo. A36. Y la quiero en otro color. Vamos a buscar el color. El título. Y tener. Border. Color. Colores. Text color. En blanco. Ok. Y el texto de abajo. Es el texto color. En hover. Lo dejo igual. El background. Que es la parte de ahí. La quiero en azul. Intenso. Este por ejemplo. Ok. Y el background color. Y el background color. Asomintent. Bien. Ok. Ya estamos. Me ha cambiado la fuente de la letra. Bueno. Pues la corrijo. Perfecto. He corregido el botón. Que tenía yo un problema con el caché. Y ya está. Bueno. Build your body today. Y lo importante. Aquí. Es que cuando le demos. Botón derecho. Acción. En el action. Nosotros tenemos que poner un web address. ¿Qué web address? Pues nos vamos aquí. A nuestro enlace. Ves. Aquí dice. Hopping generator. Mi editor. Mi. IRE de clickbank. Ahí. Ya está. Y. Generamos el link de afiliado. Estos links. Me van a ir directamente a las páginas. Así que me voy a ir yo. Mira. Aquí está el link. Por dentro de tal. Lo copio. Me voy a mi constructor. Y aquí. Lo pego. Control V. Ya está. Le digo que hablo en la misma ventana. Ok. Y lo guardo. Sí. Y ya está listo. Ya tengo. Hechas. Las dos páginas que yo quería. El opt-in flat. Y el bridge. Esta. No la vamos a usar. Porque es. La página. Que nosotros estamos llevando. Para. Para nuestra gente. Pero si yo le doy a la offer page. Quiero que la veas. Tienen aquí más cosas. La la. Pero esta no la necesitamos. Si tú quieres. Esto. Lo puedes eliminar. Las páginas que no quieras. No pasa nada. Si las dejas ahí. Absolutamente nada. Simplemente las dejas. Como ya está todo el funnel hecho. Pues no pasa nada. ¿Ves? Ya está. Esto. Nos aseguramos que ya está. Con el making box. El 10 cooking. Perfecto. El get started. Vamos a cambiar el URL. Al bridge page. Perfecto. Y nos vamos a abrir page. En el bridge page. Si te acuerdas. Al principio. Habíamos dicho. Elegir plantilla. Elegir el producto. Hacer la página. Y luego enlazar el. El. El dominio. Ya está aquí. Todo súper bien. Perfecto. Suponiendo que ya la tengamos toda. Guardamos nuevamente. Todo listo. Y me voy de aquí. Ah. Y te iba a decir. Cómo eliminar las páginas. Que no quieras. Bueno pues. Vamos a irnos. Aquí. A esta parte. Dice bridge funnel. Le damos para acá. Y aquí te aparecen todas las páginas. ¿Ves? Por ejemplo. Si yo no quiero. El disclaimer. Me doy clic aquí. Y me dice. Papelera. La puedo eliminar si quiero. Voy a hacerlo. Papelerita. Seguro que quieres borrarla. Si lo confirmo. Y ya no está. ¿Ves? Ya no aparece aquí. Y así te puedes eliminar las páginas. Sin problemas. ¿Qué quieres por una? Pues le das a page. Y ya eliges la página que quieras poner. Bueno. Ya está. No lo voy a guardar nuevamente. Para que no me haga ese último cambio. Lo voy a cerrar directamente desde arriba. Y me va a decir. Estas. Es posible que no se guarden. Vale. Salida. Y ya una vez. Que estoy nuevamente aquí. En mi builder. Constructores. Responsive. Mis sitios. Y me aparecerá ya. El sitio que acabo de crear. Que es. Este. Este. Vale. No está publicado. Lo primero que tengo que hacer es publicarlo. Entonces le doy aquí. Al mundito. Y le doy a publicar. Pico en publicar. Publicar. Sí. Aceptamos. Y se pondrá en azul. ¿Ves? Ya está en azul. ¿Cómo se conecta? Muy fácil. Yo ya tengo los dominios metidos en builder. Le doy a conectar dominio. Y me dice. ¿Cuál quieres? Yo tengo dos o tres. Video. Dominios. Uno que es negocio infinito. Y el otro. Y el otro se llama franquicia rentable. Entonces puedo ponerle. Moselle. Winding. Punto. Para que sea un subdominio. No tengo ninguno que sea de musculatura. Así que puedo ponerle. Negocio. Negocio. Infinito. Infinito. Punto. Club. Por ejemplo. Y ya está. Elijo el sitio donde yo lo quiero. Para que sea más rápido el servidor. Y le doy a salvar. Y me dice. ¿Estás seguro que lo vas a? Sí. Seguro. Entiendo. Y ya está. Lo hace. Ya está. Haciendo el cambio. Es que lo hace súper rápido. Y ya está. Mosellebuilding. Punto. Negocio. Infinito. Punto. Club. Evidentemente esto está mal. Pero bueno. Está ya. Entonces le voy a dar clic. Aquí. Abrir en una pestaña nueva. La voy a poner. Ah. Tengo que activar el SSL. Si yo quiero. ¿Veis? Aquí. Clic. Si le doy a activar. Me va a tardar un par de horas. En activar el SSL. Vale. Si no. Me va a aparecer. La página. De error. Si le doy a configuración avanzada. Me va a decir que tal y que cual y que cual. Y tengo que irme. Lo voy a abrir en una pestaña nueva. De incógnito. Porque tengo muy cacheado ya el ordenador. Ya sabes todo el caché. Configuración avanzada. Y le digo acceder. A un sitio no seguro. No está todavía cargado. Está publicándose. Vale. Tardará unos 5 minutos. Y si quiero activar el SSL. Le doy clic aquí. Y activar SSL. Me dirá que es importante. Hasta 2 horas. Lo voy a aceptar. Y en 2 horas ya podré venir a ver que mi sitio funciona. Vale. Mientras voy a ir nuevamente al otro navegador. A ver si ya se publica. Aunque esté incorrecto. Tardará un poquito. Tardará unas 2 horas. En estar publicado. Porque he activado el SSL. Aunque no debería tardar tanto. Voy a darle un poquito más. Unos. Cuantos. Clicks. Lo voy a parar. Y voy a volver en 5 minutos. Para que veas que funciona. Bueno. Han pasado 5 minutos. Voy a volver a hacer la prueba. Ya está. HTTPS. Completamente. Limpio para Google. Ya lo tienes. La gente mete sus datos. Y se acabó. Muy sencillo. Vamos a poner. Test. Y luego aquí. Arroba. Test. Dotcom. Get Instant Access. Ah. El email no es válido. Le doy clic aquí. Notificar. Y me lleva aquí. A pesar de todo. Que he puesto mal el email. Build your body today. Perfecto. Funciona perfectamente. Has visto que el funnel está perfecto. Para empezar a trabajar. Esto ya es del vendedor. Él también quiere suscriptores. Así que también les ofrece esto. Y ya está. Pero mi funnel está completamente listo. Y funcionando. Para trabajar ya. Y enviarle tráfico. Bueno. Pues eso es todo. Por el video que quería mostrarte hoy. No olvides que puedes conseguir. Builderall. Desde. 9.90 dólares. Al mes. Y es muy fácil de trabajar. Como lo has visto. Puedes hacer un montón de cosas. Te invito. A que conozcas. Todas las funcionalidades que tiene. Porque la verdad. Merece la pena. Yo te he enseñado. Únicamente. Un funnel. Tiene muchísimos. Has visto que tiene. El autorrespondedor gratis. El hosting gratis. Es fácil de gestionar. No tienes todo muy fácil. Simplemente es enviar tráfico a tus páginas. Y listo. A construir tu negocio en internet. Bueno. Se despide de ti. Betty Romerito. Aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. Para que entres a Builderall. A la prueba de 7 días. Y si ya no quieres la prueba de 7 días. Porque ya te he convencido. Bueno. Pues directamente. Al pago. Para que tú elijas. La membresía. Que mejor se ajusta a ti. La de 9. La de 29. O la de 49. 90 dólares. Que es la que yo tengo. Y con la cual también puedo ganar. Un dinerito. Como afiliada. Lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y si tienes dudas. Contáctame. Te deseo mucho éxito. Y nos vemos en el siguiente video.